¿Cuánto tiempo tiene ya abandonado aquí el campo de fútbol? Pues va para ocho años ya. ¿Abandonado? Abandonado. ¿Y anteriormente si jugaban, venían a jugar aquí? Sí, pero pues ya sí, ya ni portería. Ya hemos pedido, pero pues nomás quedan de venir y no llegan, y así está. ¿Ya han solicitado este aditamiento? Ya, ahorita que estuvieron los partidos, pues quedaron, pero todavía no. Digo que ya tiene años pidiendo también. ¿Y en completo abandono? Allá de aquel lado también pedimos la luz, porque como venimos para allá, ni nada, ni el campo, ni nada. ¿Tampoco tiene luz de aquel lado, no hay luz, de alrededor público? Allá de aquel lado no. ¿Cómo se llama aquella calle? Se llama Tomás Urbina. Acá hay luz. ¿Qué opina usted sobre el campo que está abandonado? Pues que pusiera luz y más ponerse a limpiar, porque está muy feo la regla de que alguien se esconda y les dé un mal golpe a los que pasan por ahí. ¿Ya tiene tiempo abandonado? Sí, ya tiene tiempo abandonado. Y se arrejolan muchos a drogarse allá para aquel rumbo. De mi parte es todo. Gracias. ¿Tú dijo como joven que es mi mujer que te gusta el fútbol? ¿Qué opina de que está el campo abandonado? Pues que le pongan paso, que lo acomoden. ¿Porque no, que está cerrado el campo de fútbol? Sí. ¿Y tú como joven, cómo lo ves, bien o mal? Pues mal, porque la gente aquí no puede salir a jugar, divertirse ahí. Los niños, por ejemplo. ¿Vaya que anteriormente había equipo de fútbol de mujeres? Venían, de hecho, del ayuntamiento a capacitar a las muchachas. Había un entrenador y jugaban contra muchachas de las demás comunidades. De hecho, aquí llegó a hacerse torneo de fútbol y había aquí ya hace rato eso. Y sí nos gustaría que volviera todo eso a hacerse aquí, porque aquí sabe que hay mucho niño que ahorita no tienen una actividad en que distraerse. Y se está viendo mucho la adicción de las drogas y no queremos que nuestros hijos lleguen a eso. Pero preferimos verlos sometidos en una actividad haciendo algo bueno a que vayan a agarrar. ¿Para que el campo de fútbol esté en completo abandono? Pues sí, la verdad, sí, ya tiene tiempo que, pues sí, están, ahorita está el Montagal, hay mucho monte. Y pues la verdad no contamos con el apoyo del comisario, el comisario municipal ni el ejidal tampoco para que haga esos, pues qué se puede decir, esos arreglos de ahí del campo. ¿Ya tiene mucho tiempo abandonado el campo de fútbol? Ya, ya tiene tiempo. De hecho, la última vez que se ocupó, fue cuando se puso ahí un plazo de toros nada más, que lo utilizamos. Gracias. 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 Gracias.